Estoy grabando, venga. ¿Qué hago? Ahí, ahí. Ah, ahí. Pues... No se te ve, no te preocupes. No, tranquilo, te puedo ver bien. A ver. Primero... A. ¿Qué es? 1. B. Bien. Menos 1. Bien. I. C. Menos 1. Muy bien. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Yo me escribiría la fórmula. Aquí no voy a estar viendo. Uy, se te está oiriendo la cabeza. Cómo va a pasar. Tienes 2. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos. 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 ¿Cómo estáis? ¿Cómo habrá? ¿Cómo habrá? Esto es galgo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gloria ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si es menos ocho como paréntesis A ver, ¿dónde le ha olvidado ya? ¿No tenemos que ser? ¿No lo ha olvidado? ¿Sí? Muy bien, no lo ha olvidado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El ocio? El ocio El ocio ¿Vos? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No? Pongo paréntesis Es que son los menos cuatro Pero dos al cuadrado es más cuatro Te he dicho antes Esto es positivo Un lugar al cuadrado es positivo Menos cuatro por uno Entonces cuatro por uno Menos ocho Menos ocho Entre dos Y ahora Esto sería equi, ¿no? Sería equi, ¿no? Es que Tienes que seguir operando Aquí hay mucho Uno, dos, tres, cuatro ¿Pero de qué hora estaría teniendo? ¿Pero de qué hora estaría teniendo? ¿Tienes que hacer la multiplicación? Bueno Menos cuatro por menos ocho Cuatro Ocho por otro Más centenido Muy bien Y ahora Más centenido Muy bien Y ahora Más centenido Muy bien ¿Puedo ir ya? Muy bien. ¿Cómo se parece bien? ¿Cómo hay que ver si me se va? ¿A qué se ve? ¿Se le entró a separar los dos? ¿Eh? ¿Se le entró a separar los dos? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ahora que tú está aquí? ¿Ahora? No, ahora tiene que hacer la raíz cuadrada. ¿Ahora hay ahí arriba a la derecha? ¿Qué? No, allá. ¿Por tres semanas fue el viernes? No, va a pagar. No, no, va a pagar. ¿Y lo que es que puede venir? ¿Cómo va a pagar? ¿Sí? ¿Diestamente es el 16? ¿Cómo? ¿Pone X igual a? ¿Pone lo mismo? ¿Pero hacer la raíz cuadrada y poner el resultado? No, no, no. Ya, haz la raíz. ¿Raíz de 36 cuánto es? Eh, cuatro. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿La manera no lo puede? ¿La manera no lo puede? ¿Por qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? ¿Cuándo se va? ¿Seis, tío? Ah, por seis, 26. Pues seis. No, raíz de seis no. ¿Qué? Ah, este no es verdad. ¿Pone raíz de 36? ¿La raíz de 36 es seis? ¿Y este es el 12? No, otra vez no vas a poner el 12. ¿Y este es el 12? Tienes que poner el resultado de la raíz de 36. ¿Y dónde lo pongo? ¿No te lo pongo? Te quita la raíz. Es que la raíz ya la has hecho. ¿Cuánto es raíz de 36? Sí, sí. ¿Y tú ves el que muda bien? Ya no lo ve. Ahora. ¿Ven? 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 ¿no? 2-6 ¿cuánto es? ¿4? ¿no? 8-8 ¿como bien? ¿qué es? ¿2-6 es menos 4? ¿ah? ¿se es 2? ¿2? ¿menos 2? ¿no? ¿no? ¿no?